Producción Evangelista presenta Feliz 50 años de vida Gloria Rojas Flores Los mejores deseos de todos tus familiares y amistades que llegaron de diferentes lugares De esa manera demuestran el cariño que tienen hacia tu persona Muchas felicidades en tu día El evento fue realizado el 12 de septiembre del año 2023 en Tana, provincia de Yaoyos Agradeciendo la presencia de su esposo Ladislau Ore Barrios Y sus hijos Lina, Esperanza, Viviana, Azumi, Santos, Dionisio, Evelyn, Katiana, Orey Rojas A seguir gozando vida en esta fecha tan especial de tu cumpleaños Gloria Rojas Flores Muchas felicidades Agradeciendo de una manera muy especial a Viviana Ore Rojas Feliz cumpleaños Gloria Rojas Flores En estos momentos recorriendo todas las calles de Tana Así es Juntamente con todas las amistades, todos los familiares Muy emocionada En estos momentos Hace el recorrido por todas las calles del querido pueblo de Tana Bravo, bravo De esta manera Seguimos la celebración del cumpleaños número 50 En estos momentos estamos escuchando una de las mejores orquestas de los últimos tiempos Que hoy nos acompaña en esta tarde de cumpleaños Agradeciendo y saludando de manera muy especial a los hermanos Ore Rojas Saludando también a su esposo La Bislao Ore Barrios En esta tarde muy contento junto a su esposa Gracias por todo Viviana Ore Rojas 12 de septiembre del año 2023 Una fecha muy importante para esta gran celebración de cumpleaños Producción es evangelista Saluda y felicita En este día tan especial de cumpleaños A la señora Gloria Rojas Flores Saludando también a su esposa 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 ¡Gracias! 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 a a a a a a a a La Biciclo ¡Pregados amigos! ¡Una cifra la tela! ¡Ya, perdón los amigos! La Biciclo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! 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 Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito Dale con la pulga, dale con el tramo ¡Dale con la pulga, dale con el tramo! ¡Dale con mi estazo! ¡Dale! ¡Muévelo, muévelo con los ojos, ¿verdad, hoy, chico?! Dale, vas a hacer me hacieron amare Dale, vas a hacer me hacieron amare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, las mujeres! ¡Cómo dicen, chicas! ¡Díselo! ¿De qué, Liliana? ¿De qué? ¡Escéndalo! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los madrones! ¡Y que viva la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Y abajo las penas! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Túbalo! ¡Y este es el destino de la nueva Ruta Perú! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Viva la alegría! ¡Fu specialmente! ¡Viva la alegría! y los varones fieles los machazos fieles arriba los fieles ahí está mi cosita lo cantamos como dicen las mujeres ya no llores ya no sufras siempre mi amor siempre como dicen chicas cándelo y me diré por qué quieres marcharte por qué eres marcharte sin nada sin apoyos por qué la vuelta, la vuelta fuertecina fuertecina vuelta, vuelta fuertecina fuertecina y abajito, abajito y abajito y abajito hay abajito y abajito más abajo más abajo y la gente va a tener ¡Cantamos! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Lo cantamos, chicas! ¡Me corto las penas! ¡No seas tímida! ¡Si tú me dejamos! ¡Como dicen los varones! ¡Te quiero morirme! ¡Tanto tiempo es tu amor! ¡Salud, salud, salud! ¡Como dicen los varones! ¡Ingo de suave! ¡Ahora escúchalo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mueva, Barcerú! ¡Mueva, Barcerú! ¡Mueva, Barcerú! ¡Mueva, Barcerú! ¡Mueva, Barcerú! Y el tercero Por Superman Por Superman tenido Eso Sigue, 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 sigue El amor es también mi vida Yo también yo ya le he volado Que no soy juguete de naranja Que se abunde de mi cariño Tres amores de mi vida Yo no sé yo ya le he volado Que no soy juguete de naranja Que se abunde de mi cariño Al primero Y el tercero Y el tercero Una más y una más Al primero Y el tercero Y el tercero Se mantiene En la puerta Que su cosa le deja ¡Eso! Y así te canta Marmite La estrella naciente de sana ¿Cómo, cómo, cómo? Los angeles de mi Machitos A tu casa Y el tercero Que era tan importante Amigo No te quito 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 Bueno, Muro Él no habla pero baila El Muro Bueno, Muro Sacando los pasitos ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la cumbillera? ¿Bailón y los bandos? ¿Aquí me cambió? ¿Y a ti por la muerte de aquí? ¿Ajá? ¿Y a ti por la muerte de aquí? ¿Y a ti por la muerte de aquí? ¿Cuál es la muerte de aquí? ¿Y a ti por la muerte de aquí? ¿Y a ti por la muerte de aquí? ¿Aquí me cambió? ¿Cuál es la muerte de aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, y ahora tenemos el pase a uno de los varoncitos con sentido, ¿no? Ahí está, viene el varoncito, el varón de la casa después de Ladislao Dionisio, Dionisio buenos días, por favor, tú mismo eres Muy buenos días con todo el público presente en primer lugar agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por asistir en el 50 de mi madre me siento muy feliz de tenerle a mi madre con vida, mami tú sabes que eres la mejor madre del mundo para mí y te quiero mucho te deseo un feliz cumpleaños que lo pases lindo ¡Vengan los aplausos! ¡Qué bonito! Muy bien Muy bien, Dionisio cedemos la palabra a Evelyn Evelyn, por favor buenos días bienvenida y adelante con tus palabras Muy buenos días con todos presentes gracias por estar aquí presente el día de hoy en el 50 de mi madre mamá, te quiero decir que te quiero mucho y feliz cumpleaños te quiero mamá ¡Y los aplausos, señores y señores! ¡Vengan los aplausos! Bueno también procedimos con el siguiente varón de la casa con Santos Santos, a ver adelante, buenos días Hola en primer lugar buenos días con todos los públicos en general y nada solo agradecerle por estar presente en el 50 de mi madre y un feliz cumpleaños madre te quiero mucho ¡Venga su besito y su apapacha por supuesto! ¡Ay, ay, ay! Bueno ya casi llegando a la parte final de los hermanos cedemos la palabra a Elena Elena buenos días adelante por favor Hola muy buenos días con todos quiero agradecerle a los públicos que están presentes quiero desearle a mi mamá un feliz cumpleaños espero que la estés pasando bonito te quiero ¡Vengan los aplausos! y ahora sí vamos a ceder la palabra a la última a la engreída ¿no? a la engreída de casa a ver Catiana Catianita buenos días buenos días público presente gracias por acompañar a mi mamá me siento muy orgullosa por hacerle su cumpleaños con mis hermanos juntos y quiero desearle un feliz cumpleaños ¡Vengan los aplausos! ¡Su abracito a su apapacho! a la engreída de casa a la última a la última ahí está qué bonito y ahora sí llegó el momento de ceder la palabra al hombre de la casa al macho al macho el que dice el que tiene la última palabra ¿no? el que dice aquí es y mando yo vamos a ceder la palabra a la gloria ¡Ah no! perdón la vislaba es un chascarillo la vislaba buenos días adelante por favor bien señores público ante todo ustedes muy buenos días y en primer lugar agradecer a Dios por darnos la vida y también quiero agradecer a las personas que están presente y señores quiero agradecido yo creo que no hoy es el cumpleaños de mi esposa de la señora Gloria de Rojas Flores yo creo que no como esposo le quiero bastante le agradezco señores muchísimas gracias vengan los aplausos ahí está después de tantos años sigue perdurando el amor a ver besito por favor este besito beso 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 ¿qué me han besito ustedes por ahí? está confundiendo beso bueno eso ya otro sitio después ya claro ustedes todos quieren ganarse ¿no muchachos? ok ahora sí llegó el momento propicio de nuestra cumpleañera de nuestra dama de honor de lo que por ella estamos hoy todos presentes en este bonito lugar de Tana así que Gloria mi querida Gloria buenos días feliz cumpleaños y adelante con tus palabras de lo que te nazca en tu corazón de agradecimiento a tus hijos tus familiares y a todos los que están presentes adelante por favor Gloria bien ante todo muy buenos días señores públicos generales no puedo decir no tengo palabras para decir me siento muy orgullosa con todos mis amistades mis familias de todo partes que han llegado no pensaba ser hoy día un día especial me siento me siento muy orgullosa con mis hijos mi esposo mi mami mis hermanas mis tíos mis primos mis amistades mis familias todos agradezco muchísimas gracias que Dios nos bendiga a todos que todos estamos presentes hoy no puedo decir más me siento muy orgulloso gracias familiares gracias a Dios que todos nos bendiga vengan los aplausos feliz 50 años Gloria Rojas Flores y que cumplan muchos años más de vida junto con sus hijos su esposo todos sus familiares todos lo cantamos por favor todos como dice canta pues hombre ajá bien Créz 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 Que nos sigas viviendo hasta el año 3000. Ahora sí, todos los señores, ¡Nos vean! ¡Lo cantamos! ¡Te deseamos! ¡Bien, descántalo, pues hombre! Por el año feliz que deseamos a ti Que lo quieras pedir, que lo quieras pedir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 3000. Mi querida Gloria, Queremos que parte la torta, queremos que parte la torta, queremos que parte la torta, y nadie lo puede negar. Bueno, ya nos alistamos para la cerveciada, muchachos, Masacayo Santiago, ya ustedes me ven. La mordidita, la mordidita, suavecito nomás, suavecito nomás, para la foto, para la foto, suavecito nomás. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú, vamos, Esperanza, suavecito, 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 al toque, al toque! ¡Venga! ¡Y que vivan los cumpleaños! ¡Ay, ay, ay, ay! Y así iniciamos la gran cerveciada y de entrega de obsequios a todos los amigos mundiales que se sumen a la colita. ¡Siga la colita! Bailamos, gozamos, por el día de su natalicio de Gloria Rojas Flores. ¡Sigue, sigue, dame la vueltita, sigue dame la vueltita! Yo la voy a avisar cuando ya viene ya, claro, claro. A ver, cantinera, al toque, nomás, al toque. Sigue llegando los clientes. ¡Lo hizo! Una vueltecita y otra vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita. ¡Buenas, Dionisio! ¡Buenas, Santos! ¡Sigue, sigue! ¡Una vuelticita más, una vuelticita! ¡Voy por allá, por allá! Hasta que venga más los demás. La cantinera se está confundiendo. ¡Ya no lo has vuelto, ya! ¡No hay cerveza, ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué serás así? Ya, aunque sean los parlantes, timbales, cualquier... ¡Elafa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene la vida de la caja! ¡Una vuelticita más! La Bacu está acá, en San Jerónimo. ¡Claro, sigue! ¡Sigan, chicas, sigan, chicos! ¡Ay, Dios mío! La Bacu está viniendo en un trailer y no da vuelta aquí en... ...en Pacalao. Cerca de Chimpalao. Ya da la vuelta, ya. No se preocupen, muchachos. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, el Toranza! ¿Qué ha pasado? ¿Ya cansaste, ya? ¡Ay, ay, ay! Stop, stop, stop todavía. Sigue la colita, sigue la colita. Lo que pasa es que queremos que salgan todos, todos. Los clientes están haciendo cola, mira. Están llegando hasta el colegio. La cantinera. Hasta el estadio, ¿no? Hasta donde se... ¿Cómo se llama? No hable, Rubén, tú estás en mis manos, ¿ah? Ahí están. Ya llegaron, ya llegaron. Al toque, al toque, al toque. Ya no da vuelta ya. Si para la compitiva. ¡Claro, cabrón! Porque se lo merece. Esas cosas y mucho más. Por ser una buena madre. Una buena esposa. Y una excelente mujer. Así es. A todos los que han traído sus obsequios también, ¿ah? Sigue, sigue. Una vueltita más y entregamos. Claro que sí. Vamos, cantinera. Falta, chela. Sigue traendo, sigue traendo. Sigue traendo. Yo te he dicho que traigan 50 cajas. Sigue, mirando, sí. Aquí hay, aquí hay. Para todos. Y ahora, un buen camino. Sigue, mirando, sí. Tú, mirando, sí. ¿Con quién ya entra? Ahora sí. Una vueltita más, compadre. Ahora sí, la mancha. A ver si ya está el fondo. Ya la cola, la cola. Sigue llegando. Hoy nos amanecemos a las últimas consecuencias. Ahí la colita, papá. Ahí la colita. Ahora sí, la vislada, por favor. La entrega. Y nos acompaña a este ladito para recibir a los demás. Entrega. Su abrazo, su abrazo. Con su cumpleaños. Ahora sí. Claro que sí. ¡Abrame! ¡Qué bonito! Una vueltita más. ¡Sigue! Una vuelticita y otra vuelticita. Por allá, por allá, por allá. Claro que sí. ¡Apura, general! ¡Apura, general! Y ahora sí, venimos. Su abrazo. Claro que saludando siempre a la cumpleañera. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Su cariño! ¡Ahí está! Vienes la cerveciana. ¡Ah, oye, oye! ¡No hagas cero nomás! ¡No hagas antojar! ¡Estamos así con la C, con la C! ¡Quédate, si no! ¡Muchísimas gracias! El cariño para ti también, justamente. ¡Claro que sí! ¡Siga bailando, sigo gritando! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Dionisio! ¡Sigue llegando la cerveciada! ¡Ahí está! ¡Vengan los aplausos! ¡Qué bonitos, señoras y señores! ¡Otra fila ya! ¡Otra fila, otra fila, otra fila! ¡Otra fila, este... Radislavos! ¡Síguense, síguense, síguense! ¡Síguense! ¡Ay, gracias por el cariño! ¡Por aquí, por aquí! ¡A ver que mi cumpleañera salga! ¡Mamita! ¡Depues brindamos, después brindamos! ¡Ven para acá, cumpleañera! ¡Ahí, ahí! ¡Para que vengan los... ¡Los obsequios, ven! ¡Salucha, salucha! ¡Ayuda a acomodar bien este... ¡Santos! ¡Las cajitas! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gosando, bailando! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchísimas gracias por el cariño! ¡Ahí está! ¡Lléva, lléva! ¡Lápido, toma tu chorrecito! ¡Alcánzalo, alcánzalo! ¡Gracias, gracias! ¡Y que viva la Santa! ¡Los aplausos, público! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Eso! ¡Y ahí están las luces! ¡Las vanguardas! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos a todo público presente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito festival! ¡Por un 50 años! ¡Por una madre luchadora, trabajadora, trabajadora, que se merece todo! ¡Todo en este mundo se merece! ¡Lleva tu cervecita, mamita linda! ¡Brinda, brinda! ¡Claro que sí! ¡Lleva tu cervecita! ¡Tómense, tómense! ¡Claro! ¡Vamos a brindar todos hoy día! ¡Hoy día todos vamos a salir chingachinca! ¡Claro! ¡Sí o no! ¡El que no sale chingachinca! ¡No sale! ¡Se queda hasta mañana pasado! ¡Sigue, muchachos! ¡Sigue, sigue! ¡Dándolo vuelta! ¡Una vuestecita! ¡Y otra vuestecita! ¡Ya con los huevitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó el diablo consentido! ¡El hijo consentido! ¡Por supuesto! ¡Én está por encima de todos los hijos de santos de Dionisio! ¡Claro, vamos, lebrito! ¡Ya sal! ¡El lomo, ya claro! ¡Ahí está! ¡Acomoda el delibrao! ¡Acomoda las chelas! ¡Sigue llegando la cerveza! ¡Ya! ¡Sigamos entregando, mamita! ¡Después gritamos! ¡Después gritamos! ¡Déjame votar la noche para brindar! ¡Sí! ¡Para que siga avanzando! ¡Por acá, mamá! ¡Para que salga! ¡Aquí! ¡Un costadito, mamita! ¡Vacá! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí están los familiares presentes! ¡Vacá! ¡Aquí está los familiares presentes! ¡Bien! ¡Se suma! ¡Se suma la colita! ¡Mostrando el cariño, el aprecio! ¡Por supuesto! ¡Qué bonito! ¡Sigue! 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 ¡Cosa! 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 ¡Bien, Angelito! ¿Es de chuparme o de la nueva rumba también? Ah, de la nueva rumba Ah, ya Ya viene ya Claro que sí Ah, ya está Espérate, falta Miguelito Último todavía Tú sabes que ya tú eres el Ya, para cerrar con broche de oro, hermano Claro, claro, pero Miguelito Dolores ¿No? De lomito ¿Con eso también dónde está? Ahí está, todos se suman Ahorita todos los muchachos van a sacar su chelita Así es el cariño para nuestra querida Gloria Porque se lo merece El timal, no, cosas viejas no aceptamos Es un chascarrillo Listo muchachos, vamos muchachos Bailando Miguelito, bailando, bailando Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita, compadre Tú estás joven Sigue, sigue, sigue Buenas colejitos Ahí, ahí, ahí Hoy falta Sésimo Buenas colejos Todo por él, ni carajo Ay, 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 ay Vamos conejos Vamos, muchas carrillos Y vengan los aplausos Buenas conejitos Gracias conejitos Y ahora lanzamos los huevitos Por aquí mamita No te escondan mucho Para salir las cámaras Y ahí los huevitos Arma la piñata La piñata es A ver, que suba hasta el cielo Y esto va para ti Aurelio Rojas Vicente El saludo De tu hija Gloria Tus nietos Y toda la gente que te ha querido Aquí en esta tierra hermosa Y sube Sube hasta el cielo Para ti Aurelio Siempre Y gracias a nuestros corazones Señoras y señores Vamos a dar tres chugas Por la cumpleañera Todos por favor Todos, todos Estamos bien cenaditos Bien tomaditos Sí A ver Chivay Si me acompañas Ya se va alistando la piñata Fili La piñata La piñata también Ya se viene la piñata Estamos buscando un muchacho alto Fuerte Y se viene la piñata Estamos bien Ya se viene la piñata Bien Estamos queridos Espérate Espérate Esperamos Vamos Esperamos Ahí está, qué bonito Una chachada No, 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 no Porque este pobre muchacho me lo va a desarmar Ahora sí, vamos Vamos, dale, dale Con ganas, con ganas Ahora sí Que rompa la piñata Dale, rompa, dale Un poquito más abajito Más abajito, más abajito Ahí Dale, dale, dale Con confianza Dale, así Haz cuenta como Cuando nadie viene en Huáscaras Dale, dale Recuerda de todo lo que te he hecho Se te quedaste Se machura Dale, dale Venga No, no, abre, abre Espérense Espérense Ya Y que viva la santa Que viva la cuchillera Oye, bueno, se vete Qué bonito Y vengan los aplausos Señoras y señores Qué bonito Chicos, por ahí hay una billetera ¿De quién es? ¿De quién es billetera? ¡Gracias la cuchilla! ¡Gracias por ver! 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 ¡Si llorar! ¡Si llorar, si llorar! ¡Y esta canción con mucho cariño para tí, Aurelio Rojas! que desde el Cielo bendiza a sus hijos en especial a la que hoy cumple años Gloria Rojas Flores ¡Gracias! ¡Gracias! Aurelio, tienes tanta bendición y sigue derramando más bendiciones para tu pueblo para el lugar que te vio nacer para toda la gente maravillosa de Tana gracias Aurelio Rojas y para la gente de la zona estina Apri y Gunza ay 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 y también un saludo hasta el cielo para ti Ricardo Flores Curianco que desde el cielo derrama bendiciones para toda su familia gracias Ricardo Flores Curianco Música sin llorar gloria solo Dios sabe por qué hace las cosas la vida es así todos algún día dejaremos este mundo tarde o temprano nadie somos eternos por eso en vida baila goza, toma, disfruta de tu familia así es la vida muchachos adiós adiós y cariñoso vivíamos felices como dos palomitas de un solo amigo cuando te conocí eras un chico bueno y cariñoso vivíamos felices como dos palomitas de un solo amigo de un solo nido hasta quiero me decías te amo me juras y me refianjas hasta quiero me decías te amo me juras todo era todo era mentira todo era falso tu sura mente de amor es algo así me decías y ahora me ya me conocí chicos bien así son todas cuando te conocí eras un chico bueno y cariñoso vivíamos felices como dos palomitas de un solo nido cuando te conocí eras un chico bueno y cariñoso vivíamos felices como dos palomitas de un solo nido te quiero me decías te amo me juras y me engañabas te quiero me decías te amo me juras cuando te dueras todo es solo y donde esta linda gente de Tana arriba de los bracitos 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 arriba Tana canta 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 Tania López esta será la última noche esta será la última noche que yo tomo por tu cariño esta será la última ropa que yo beso por tu amorcito para producciones evangé para producciones evangélicas con mucho cariño eso, eso, eso la última noche me dice la última noche que yo tomo por tu cariño esa la última noche que yo tomo por tu cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Ya no quisiera apanar a nadie en la vida Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Ya no quisiera apanar a nadie en la vida Tantas mentiras, tantas traiciones ¿Qué pasó? Por eso ya no quiero amar a nadie Mejor soy neguita Más vale sola, de mala acompañada, ¿sí o no tenía? ¿Claro que sí? Por eso soy solterino ¡Y fiel a la sorpresa! Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Escúchalo, escúchalo. Escúchalo, escúchalo. Escúchalo, escúchalo. Escúchala, escúchalo. Escúchalo, escúchalo. ¡Gracias! 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 que está bailando con su novio ah mañana más tarde es para allá el daño que nos hizo en los dos el amor sincero nunca nos dio solo solito se burla fuentecita fuentecita mañana más tarde es para allá el daño que nos hizo en los dos el amor sincero nunca nos dio solo solito se burla me envidia a ti esto mueve tu cintura mami no seas mal pensada por favor claro que si como dos pelomitas como dos pelomitas un mundo por siempre como dos pelomitas como dos pelomitas un mundo por siempre que dicen en los dos no vales nos enamoramos bailando a verabuena nos juramos amarnos en los dos no vales nos enamoramos bailando a verabuena nos juramos amarnos luego en los dos no vales los solitinos como dos pelomitas como dos pelomitas como dos pelomitas el mundo por siempre como dos pelomitas como dos pelomitas formamos nuestro hogar En el hogar, como dos palomitas, un mundo para siempre, en los carnavales, nos enamoramos, bailando abuelas, curamos amarnos, en los carnavales, nos enamoramos, bailando abuelas, curamos amarnos. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, mami, cuello, 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 cuello. Ahora nos amamos, felices por siempre, en esta casita, juntos viviremos. Ahora nos amamos, felices por siempre, en nuestra casita, juntos viviremos. Chau, 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 chau. Y la chica, como dice. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. Por eso seré dos amigos, nadie me pide los alojes. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. Por eso seré dos amigos, nadie me pide los alojes. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. En la cuna tierra y se le va, siempre seremos los primeros. Con la huequina. ¡Ay, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué rico! 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 Por ese amor puerto Por ese amor mentiroso Una vuestecita sensual Una vuestecita sensual Una vuestecita, eso Abajito, y abajito Y abajito, y abajito Y abajito, y abajito Hasta el piso Lo decimos todos, todos, todos Una idiota de llorar por tu amor Debo hacer una cosa De sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo hacer una idiota De llorar por tu amor Y el amor es así Que puedo yo así Canta voz, chicas Mis amigos me dicen Me olvidan de su amor Hasta mi mañecita Como llorándome así A toda mi mamita Algún día la olvidaré Debo ser una idiota De llorar por su amor Si el amor es así Que puedo yo así Debo ser una idiota De llorar por su amor Y sufrir por su amor tan falso Mentiroso Mentiroso Así es la vida En la vida Quieres a quien no te quiere Y amas a quien no te ama Así es la vida Mejor cantemos, bailemos Y brindemos Sigue Criturita, titurita Titurita, cinturita 通ita, cinturita Cinturita... Ahora sí Pero estoy en 내가 De llorar por tu amor Debería en una situación De sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por su amor Si el amor es así, ¿qué puedo yo hacer? ¡Nos cantamos, chicas y chicos! A mis amigos me dicen, olvida eso Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? Perdóname, mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota de llorar por su amor Si el amor es así, ¿qué puedo yo hacer? No te hagas el tonto, solo sin vergüenza No te hagas el tonto, solo sin tirazo Mírate al espejo, mientras se acaban Mírate al espejo, ya está bien pisado No te hagas el tonto, solo sin vergüenza No te hagas el tonto, solo sin tirazo Mírate al espejo, estás acabando Mírate al espejo, y ya está bien charcado Ya está satisado Sí, no le digas, no le digas Acá, sí, ya está, yotis Así es la vida Todo tiene su final Sola, solita me encuentro en las cantinas Solita, me encanta por suelo en el licor Matinero, sirva mi trago más amargo Quiero tomar porque mi vida Quieras amargo Solita, solita me encuentro en las cantinas Solita, me encanta por suelo en el licor Matinero, sirva mi trago más amargo Quiero tomar porque mi vida Quieras amargo Sola, solita me encuentro en las cantinas Solita, jugando con suelo, en el licor, con dinero, me sirve para un trago, pasa maravilloso, me quiero tomar, pero es que me invita una vida. Solita, jugando con suelo, en el licor, con dinero, me sirve para un trago, pasa maravilloso, me quiero tomar, porque es mi vida, yo no es vida. Solita, jugando con suelo, con dinero, me sirve para un trago, pasa maravilloso, 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 me Seguiré yo tomando en las cantinas Mi corazoncito ya no aguanta más Nenero, tráigame más cervecita Quiero olvidarlo para siempre Seguiré yo tomando en las cantinas Mi corazoncito ya no aguanta más Nenero, tráigame más cervecita Quiero olvidarlo para siempre Bailando, vozando Una vuelocita, otra vuelocita Bailando, vozando San, San, Santiago San, San, Santiago Los santiagueros, santiagueras No me caso, no me caso Como cualquiera Soltera, solterita, yo me quedo Porque dice cuando uno ya te casa Mala vida, mala suerte, ha de pasar No me caso, no me caso Son cualquiera, soltera, solterita, yo me quedo Porque dice cuando uno ya te casa Mala vida, mala suerte, ha de pasar Mala vida, la soltera, quien no quisiera Para bailar, para gozar donde quiera Mala vida, la casada, solo un problema Suprimiento de以前,soever traer,鍋a, sufrimiento de esa actitud, de esas lloras Yo me quedo Por la vida, la soltera, quien no quisiera Para bailar, para gozar donde quiera Mala vida, la casada, solo cumple Suprimiento de esas actitud, de esas lloras Arriba, no solteras Arriba, no solteras No les caigas solteras y solteras No me canso, no me canso con cualquiera Solteras, solteritas, yo me quedan Porque desde cuando uno ya se cansa Malas vidas, malas vidas, se van a pasar No me canso, no me canso con cualquiera Solteras, solteritas, yo me quedan Porque desde cuando uno ya se cansa Malas vidas, malas sorderas de pasar Malas vidas, de solteras, que uno quisiera Para bailar, para gozar donde quiera Malas vidas, de casados, solo un problema Sentimiento, decepciones, de señora La vidas, de solteras, que uno quisiera Malas vidas, de casados, solo un problema Sentimiento, decepciones, de señora Arriba, solteros Arriba, solteros Arriba, solteros ¿Dónde están los solteros? Solteritas, 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 cantando, bailando, andaría Cásate para casa, beso, llorando, sufriendo, andaría Una más, una más Solteritas, solteritas, cantando, bailando, andaría Cásate para casa, beso, llorando, sufriendo, andaría Ya sabes, chicos, que Soy serita mejor Yo me canto, yo me bailo, sin que nadie me diga nada Así es Bailando, yo siento, bailando Yo siento, bailando Yo siento, bailando Ay, batana Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? Ya que cerro, ¿qué me estarás viendo? Ya que luma, ¿qué me estarás viendo? Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? Ya que cerro, ¿qué me estarás viendo? Ya que luma, ¿qué me estarás viendo? Ay, cha, ay, cha, estarás teniendo Ay, cha, ay, cha, estarás buscando Ay, cha, ay, cha, estarás queriendo Ay, cha, ay, cha, estarás buscando Oye, zorrito, que me estás mirando Este lomo mío, nunca será tuya Jamás, ya no, jamás Solo te queda ver, nada más Claro, duele nomás El y Zorro, zorro, que me estarás viendo Zorro, zorro, que me estarás viendo De aquel cerro, que me estarás viendo De aquel lomo, que me estarás viendo Zorro, zorro, que me estarás viendo Zorro, zorro, que me estarás viendo De aquel cerro, que me estarás viendo Ya que me inventaré el miedo Ay, cha, ay, cha, estaré lo queriendo Ay, cha, ay, cha, estaré buscando Arriba los cerros ¿Dónde están los cerros? Acá hay León nomás, León, León El santo de tiro por aquí está Los tiguecitos, tiguecitos Y cómo baila la cumpriñera, ve Ay, está bailando la cumpriñera Vamos, Viviana Y así se baila en Tana, ya, Dios Este es un estilo único Para todo nuestro Perú y el mundo entero Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ay, ay, yo, ay, yo Ay, yo El chupapinze El chupapinze dice que es la gente, ¿viste? ¿Y dónde están los chupapinze? Ahí está el fondo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dilo, dice, dilo Una chacatancita más al pedido del público A pedido del público El chupapinze A ver Vamos, Lelía López, cántalo ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para la cumpriñera? ¿O para...? ¿Para la tóxica? ¿Para Camelucita Roja? No Ahora sí Ahora sí Vamos a bailar y abrazar Este de Rica Zona Para ustedes Con la gran orquesta La nueva generación del foam floor Ahora sí, maestros ¡Vamos! 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 Señora, señora, Daría López Con mucho cariño para el escenario de gloria Que está de cumpleaños en la hermosa tierra de Tana Hoy cumple su gano, con los entremanos despedimos Hoy cumples un año en el cielo, un año que vivo sola con tus recuerdos Maldita, enfermedad, tierra llevado por ese camino, camino sin retorno Hoy cumples un año en el cielo, un año que vivo sola con tus recuerdos Maldita, enfermedad, tierra llevado por ese camino, camino sin retorno Si me metes llorando, no serán por comerte Es porque extraño el amor de mi madre Qué fácil es decir, basta, pues ya no llores Sin sentir el dolor que llevo en mi corazón Ay, vida, si me ves llorando, no será por cobarde Es porque extraño a mi linda madre Lindas canciones, lindas melodías Hoy cumples un año en el cielo, un año que vivo sola con tus recuerdos Maldita, enfermedad, tierra llevado por ese camino, camino sin retorno Hoy cumples un año en el cielo, un año que vivo sola con tus recuerdos Maldita, enfermedad, tierra llevado por ese camino, camino sin retorno Si me metes llorando, no serán por comerte Es porque extraño el amor de mi madre Qué fácil es decir, basta, pues ya no llores Sin sentir el dolor que llevo en mi corazón Ay, vida, con cariño para la linda gente de Tana Muchísimas gracias por su amor y cariño ¿Dónde está la cumpleaños? Buena nueva vida Y con mucho cariño para Aurelio Rojas desde el cielo Pasarán los días y los meses Les juro que olvidaré Como olvidarme de aquella madre Que un día dio todo por sus hijos Pasarán los días y los verán Les juro que nunca te olvidaré Por olvidarme de aquella madre Que un día dio todo por sus hijos Si suena la gira Si suena la gira Te busco apartado Nadie sabe ¿Qué te pasó? Alegría Extraño tus besos y tu calor ¿Dónde estarás, mamá Pilar? Pregunta a todo, nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía, extraño tus besos y tu calor Cuando yo renacé a mi casa Que nada, yo nada era igual Hasta el eucalipto que he sembrado Y la viento todito se ha secado Cuando yo regresé a mi tierra Que nada, yo nada era igual Hasta el eucalipto que he sembrado Toditito se ha secado Así es cuando ya no hay amor de una madre Eso Muchísimas gracias a todos ustedes Eso Una más ¿Dónde estarás, mamá Pilar? Me busco a todo, nadie sabe ¿Qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor ¿Dónde estarás, mamá Pilar? Preguntó a todo, nadie sabe ¿Qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor Cuando yo regresé a mi casa Ya nada, ya nada, ya nada era igual Hasta las paredes de tu casa Donito, donito, se ha rajado Cuando yo regresé a tu casa Ya nada era igual Hasta la pared de tu casa Ya se encuentra rajadita Ay, vida Y ahora El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarla en este mundo El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarla en la vida El cariño de una madre Es incomparable Ni con oro, ni con plata Por supuesto Muchas gracias Miguita gente de Tana Y adiós Cacra Día Franca Pronto retornamos Muchísimas gracias Galía López Donito Ahora sí Se ha dicho A bailar Un aviso Como una sola mirada Yo me enamoré de ti Como una sola mirada Yo me ilusioné de ti Ahora que yo me conozco Me muero por tu amor Ahora que yo me conozco Me muero por tu amor ¡Bueso! Como una sola miradita Me enamoré de ti ¡Arriba! ¡Qué chico fiel! ¡Así es la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la mandita! ¡Arriba la mandita! ¡Arriba la mandita! ¡Sí! 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 ¡Y la cantada de Lina! Amor pasajero eres Vienes y luego te vas Amor pasajero eres Vienes y luego te vas Pasarán años y meses Te sigo amando yo Pasarán años y meses Te sigo amando yo ¡Claro que sí, corazón! ¡Siempre dale que sí! ¡Dale que sí! Anoche durmiendo Te soñé entre mis brazos Y despertaron Y me puse a llorar ¡Vuelto, fruta, vuelto, fruta! Anoche durmiendo Te soñé entre mis brazos Y al despertaron Y me puse a llorar ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Se pasa! ¡Y así se baila! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi tío? ¡Por qué chino ya no quiero! ¡Por qué ya pasas despacio en brazo! ¡Es tu cariño no me gusta! ¡No quiero hacer juego en tu vida! ¡Y la china se ríe! ¡Por qué chino ya no quiero! ¡Por qué ya pasas despacio en brazo! ¡Y si tu cariño no me gusta! ¡No quiero hacer juego en tu vida! ¡Y la china se ríe! ¡Por qué ya pasas despacio en brazo! ¡Así es cual es tu cariño! ¡Y ya no sirve para la felicidad! ¡Claro que sí! ¡Estás manoseado! ¡Ya no sirve para la felicidad! ¡Y la china se ríe! ¡Y la china se ríe! Y la gente lucha 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, dicha Ay, vista mi baña De repente no me quieren Dime a mí, pues dímelo Para entenderme la vida Hay vida, mi baño, hay tan repéndelo Rebúdilo, fíjame lo para quitarme la historia Chela, chela, seguí va Chela, chela, seguí va Chela, chela, seguí va Tocala, toca, toca En el medio de los mapas 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 entre besos y abrazos juramos no olvidarnos entre besos y abrazos le damos un poquito de amor ¡Oh, sí! Ay, 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 entre besos y abrazos juramos nunca olvidarnos, corazón En el medio de las rapas Nos besamos, nos besamos En el medio cuando bailas Me juramos que me rompes Entre besos y abrazos Juramos de olvidarnos Entre besos y abrazos Soy nuestro cuarto de amor Entre besos y abrazos Juramos de olvidarnos Entre besos y abrazos Soy nuestro cuarto de amor Ay, 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 corazón Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Con las buenas y las palas Avancos lo comeremos ¡Ay, ay, cómo! Con las buenas y las palas Con la vida con la neta Con las buenas y las palas Avancos lo comeremos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.